Bueno amigos, les quiero mostrar muy rápidamente cuál fue el regalo que me dio mi esposita en Navidad La ropa que yo utilizo para hacer off-road, porque muchos de ustedes me han preguntado Escogí la Climb Dakar, para no entrar mucho en detalles técnicos aquí en la descripción les voy a dejar Como toda la parte de seguridad y los materiales que tienen para que ustedes le den un poquitico más Pero les quiero comentar por qué la elegí Esta chaqueta va encima de las protecciones que yo uso para hacer off-road, las protecciones tipo enduro Que son coderas, pechera, hombros, todo lo que uno utiliza que va debajo del jersey Esta chaqueta me la pongo encima, por eso se ve como muy grande Pero básicamente lo que hace es que tiene muy buen espacio para poder tener todo ese tipo de protecciones La chaqueta cuenta con mucha ventilación en la parte del brazo, en la parte del antebrazo Que se puede abrir tanto hacia abajo como hacia arriba Con cierres bastante finos, bastante buenos Los YKK, que son los que tienen todas las chaquetas de alta gama Y son muy fáciles de acceder con cualquier tipo de guante Todas y cada una de ellas La de apertura, la de la ventilación en el pecho, ventilación en el brazo En fin, esta chaqueta cuenta con mucha ventilación Que es lo que yo buscaba, porque cuando me iba a hacer off-road tenía mucho calor, sudaba mucho Entonces buscaba una chaqueta que me pudiera servir a las 5 de la mañana que salgo de mi casa Que me proteja del frío y de la lluvia Aunque no es 100% impermeable, tiene un grado de resistencia a cierto tipo de lluvia Lo que yo hago es, me pongo toda mi licra, la que va por debajo Me pongo luego las protecciones Luego me pongo el jersey y por último me pongo la chaqueta ¿Qué es lo que más me gusta de ella? Que uno cuando está ya acalorado, está en tierra caliente Y necesita un poco más de ventilación Simplemente, un par de minutos Vuelve la chaqueta en un chaleco Las mangas se quitan Y se pueden guardar en el bolsillo que trae atrás Es un bolsillo bastante generoso Que nos permite guardar ambas mangas Tiene reflectividad para cumplir la norma Y no solamente para eso, para el tema de seguridad pasiva Que tanto requerimos en carretera Así que, esta es la chaqueta Climb Dakar Les voy a mostrar el pantalón también muy rápidamente El pantalón cuenta con ventilaciones bastante generosas En la parte del muslo Y un par de bolsillos también bastante amplios y cómodos Para meter cualquier cantidad de documentos ¿Qué me gusta mucho de este pantalón? Desde la parte inferior de la bota Hasta un poco más arriba de la rodilla Va en cuero Eso hace que uno se pueda pegar bien al tanque de la moto No se deslice Y no raye el tanque de la moto Porque uno a veces, tanto tanque como chasis Lo puede rayar cuando está haciendo mucho off-road Por el movimiento de la moto Saben que uno aprieta un poco Y me gusta que es bota ancha Porque a mí particularmente Me gusta usar las botas por dentro del pantalón Se puede ajustar para el tamaño de bota Si es una bota bastante ancha Se deja así, tipo enduro O es una bota un poquito más gruesa Se puede cerrar un poquito más Con los velcros que tiene acá el pantalón También tiene pues material antifricción De muy buena calidad en la parte donde van las rodillas Lo mismo en la parte de atrás Las partes pues que son las que más sufren Cuando tenemos alguna caída y nos deslizamos Cuento también con reflectividad En la parte inferior de la pierna Esto es lo que yo uso para hacer off-road Ustedes saben que uno suda más Porque el esfuerzo físico es muchísimo mayor A cuando estamos haciendo turismo Tanto la chaqueta como el pantalón No vienen con protecciones Ojo, es muy importante aclarar eso No trae protecciones Pero vienen con los espacios adecuados Para poder poner hombros, codos, espalda y rodillas Entonces, como lo comenté en repetidas ocasiones El traje está diseñado principalmente Para ir por encima de protecciones Tipo motocross Pero si uno le quiere comprar Se las puede comprar y se las puede poner Klein vende el paquete de protecciones D3O Que es un sistema de protección Mucho de última tecnología Que es mucho más suave Y que al momento del impacto Se pone rígido Que se acomoda a la perfección a esta chaqueta El distribuidor autorizado para Colombia De esta marca es Power Shop Que se encuentra en la ciudad de Bogotá Entonces, a ellos les pueden escribir Les pueden llamar para ver Si les interesa esta chaqueta O cualquier otro producto de la marca Klein Nos vemos en una próxima oportunidad Muchas gracias